¿Qué te gusta de policía? ¿Qué le dices? A la batería de tu celular Cada juaco le queda en pañal Estás de mente con ese WhatsApp Todo el tiempo chatear y chatear Me pregunté con quién tanto hablarás Y descubrí que existe alguien más Pero conmigo nadie va a jugar Que en este momento te voy a informar Que te boté por infiel Y no quiero verte más Porque pa' mí ya no existe tú ni tu celular Que te boté por infiel Y me la vas a pagar Cuando mis andalzas las veas por Instagram Y te prohibo que me vayas a celar Que el problema no me vayas a formar Cuando me veas parrandeando Con mis amigas en el valle Si te duele ver que alguien me besa Ay, no insisto, usted ya no regresa Si ya como el viento soy libre Ya no tienes nada que decirme Que te boté por infiel Y no quiero verte más Porque pa' mí ya no existe tú ni tu celular Que te boté por infiel Y me la vas a pagar Cuando mis andalzas las veas por Instagram Y un amigo de verdad El Ciénaga Magdalena Alberto el Gordito Álvaro Báilalo gordito Sírvelo gordito Y en el kiosco del sabor Ay, también pa' chón También pa' chón Y te prohibo que me vayas a celar Que el problema no me vayas a formar Ay, no Cuando me veas parrandeando Con mis amigas en el valle Si te duele ver que alguien me besa Ay, no insisto, usted ya no regresa Si ya como el viento soy libre Ya no tienes nada que decirme Que te boté por infiel Y no quiero verte más Porque pa' mí ya no existe tú ni tu celular Que te boté por infiel Y me la vas a pagar Cuando mis andalzas las veas por Instagram Si te boté por infiel Y me la vas a pagar Cuando mis andalzas las veas por Instagram Por Twitter, por Facebook, por toda esa vaina Hasta por TikTok Y me la vas a pagar